El análisis de los resultados de las elecciones municipales por sedes electorales depara que Ángeles Cuesta fue la sede donde más subió el PSOE en número de votos, ya que el incremento fue de 334 respecto a las elecciones de 2015, cuando consiguió 961, alcanzando en las actuales 1.295 votos. En la sede de nuestro padre Jesús fue donde más aumento de representación obtuvieron los socialistas, con una subida del 12,38% que le hizo alcanzar al PSOE un 57,15% de los votos. Sin embargo, la sede donde vuelven a repetir mayor porcentaje de representación es Juan XXIII Alameda, donde obtuvieron el 60,54% de los votos. Los datos por sedes electorales siempre arrojan conclusiones interesantes respecto a unos comicios. En este caso, el PSOE subió aún más en sedes de numerosos colegios electorales donde ya de por sí siempre había obtenido buenos resultados, como la reseñada de nuestro padre Jesús, aumentó 288 votos allí de 674 a 962 y Juan XXIII, 132 más que hace cuatro años, de 537 a 669. Otro de los puntos claves para que el PSOE haya llegado a la mayoría absoluta es el espectacular incremento de votos en Olmedo, donde ha pasado de 531 a 782. Una subida de 251 votos en un colegio en el que ha pasado de obtener el 39% a rozar el 50%, en concreto 49,9% de los votos. El porcentaje de voto mínimo para el PSOE en un colegio ha sido en San Agustín, del 42,49%. La subida porcentual de votos del PSOE en Padre Marchena ha sido de 5,65 puntos respecto a 2015, del 5,5 en Senda Ancha y del 4,19 en San Agustín. No obstante, le han servido para ampliar las ventajas de 6,5 a 17 sobre el PP en Padre Marchena o del 8 al 15,4% de diferencia en Senda Ancha, siendo esta en 2019 la diferencia menor entre PSOE y PP en un colegio electoral. Las mayores diferencias del PSOE sobre el PP se han dado en Ángeles Cuestas, del 45,76% entre un partido y otro, 59,98 a 14,22, Juan XXIII de casi el 45%, 60,54 a 15,47% y Nuestro Padre Jesús, del 41% de diferencia, fruto del 57,15% del PSOE frente al 15,63% de los populares. En Olmedo, la diferencia porcentual entre socialistas y populares ha rozado los 27 puntos. Como es de deducir, el PSOE ha ganado en los 7 colegios y las 26 mesas electorales. También ha sido la clasificación del voto un informe en cuanto a que el Partido Popular ha logrado ser segunda fuerza en los 7 colegios, algo que no había conseguido nunca en unas municipales en Marchena y Ciudadanos Tercera Fuerza también en todos los colegios. El Partido Naranja ha podido arrebatarle solo una mesa al PP, la 3-5-C de Ángeles Cuestas por 43 votos a 34 y ha empatado en otras dos con los populares, la 3-5-A de ese mismo colegio a 56 y la 3-6-B de Padre Jesús a 34 votos. El Partido Popular ha ganado un total de 82 votos, perdiendo en San Agustín 19 y en Padre Marchena 20, aunque la subida de participación ha hecho que en ambos colegios haya perdido algo más del 4% de representación. En líneas generales ha mantenido el mismo número de votos e incluso, curiosamente, en Juan 23 ha igualado con 72, los mismos que en 2015. En Ángeles Cuesta ha subido 69 votos de 238 a 307. Por parte de Ciudadanos, que obtuvo un 12,12% del total de votos en Marchena, el porcentaje máximo alcanzado fue en San Agustín, con el 17,58% que representaron los 144 votos logrados y el mínimo en Juan 23, único colegio en el que bajó del 10% situándose en concreto en el 9,95%. La nueva formación logró el 10,47% en Ángeles Cuesta, 11,38% en Padre Jesús y superó el 13% en Senda Ancha y Padre Marchena. Finalmente, los partidos que han ocupado los tres últimos lugares han contado con descenso de votos generalizados. Si el PA logró el 16,46% de representación en Marchena en 2015, Marchena 100% andaluces ya ha logrado el 6,21% en estos comicios, siendo su porcentaje de votos más alto el conseguido en Padre Marchena, casi del 8,5% y el más bajo en Ángeles Cuesta, del 4,17%. Marchena 100% andaluces fue cuarta fuerza en todos los colegios, salvo en Ángeles Cuesta, que fue último, y en Nuestro Padre Jesús, penúltimo. Adelante repartió entre todos los colegios la pérdida de 85 votos respecto a Izquierda Unida de 2015. Su mejor porcentaje de votos lo logró en Padre Jesús, 6,44%, y el peor en Senda Ancha, 2,71%. Adelante fue la quinta fuerza en todos los colegios, salvo en Senda Ancha, que fue última, y Ángeles Cuesta, donde logró el cuarto lugar, con un 5,6% de los votos. Ganar Marchena, que perdió más de la mitad de los 835 votos de 2015, quedando solo en 368, tuvo significativas pérdidas de número de votos en Ángeles Cuesta, de 247 a 108, y Padre Jesús, de 196 a 74. Dinámica que fue generalizada para esta formación en los demás colegios, como Olmedo, donde pasó de 115 en 2015 a 55 en las actuales, Senda Ancha, de 72 a 31, Juan 23, de 82 a 35, o San Agustín, de 44 a 19 votos. La mejor representación de ganar Marchena fue en Ángeles Cuesta, del 5%, y la peor en San Agustín, con el 2,32% de los votos.